Nosotros teníamos 20 licencias con un costo aproximado de 40 millones de pesos por mes que el Estado Provincial le había accedido a brindarle a UNTER. Creo que en este contexto de violencia del gremio hacia el Estado Provincial nosotros también tenemos nuestras acciones para llevar adelante y está en el marco de lo que nosotros consideramos que es esta nueva etapa a partir de la actitud del gremio. Nosotros, desde que asumimos, lo único que hemos hecho es hacer gestos y acciones en beneficio de los docentes. De hecho, los docentes rioneros hoy son los que tienen el mejor sueldo del país. El mejor sueldo del país pueden verificar en cualquier lugar. De hecho, todas aquellas cosas que el Estado Nacional sacó a los docentes del sistema educativo, la Provincia de Rionero los mantuvo. De hecho, no hemos producido ninguna medida de restricción o de ajuste. Es decir, no hemos cerrado escuelas, no hemos suprimido cargos. Es decir, hemos hecho todo en beneficio de la educación pública provincial, del Ministerio y también de los trabajos de la educación. Con lo cual, si todo lo que hemos hecho a favor del sistema no es reconocido, no es valorado, y encima tenemos esa actitud de violencia, obviamente que nosotros vamos a tomar el camino que consideramos que es el más apropiado para defender los intereses del Estado provincial, por un lado, y por otro lado, de los chicos y de los padres de la provincia de Rionero.